Pero ni yo cuando me han atrapado ¿Quién te ha escuchado que le dijo? Ay, de amor con él Y le toca la mano No, no me molesten con él No tengo nada con Choco Es show, es show, es show Ese compa ya está muerto No, 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 no ha avisado Atrapado en una cámara escondida No, y oiga lo que le dice Escucha Hasta en los shorts cuando sale una cosa así de Como Así de Haciéndose la muy así Y de todo Es que no conseguen llevarse bien usted Ajá, dale Me dice puedo decir Yo no sé qué iba a decir Ajá Jenny Jenny Viene que la Katy Yo pero yo lo ando haciendo así Para que usted me mire ¿Para qué andas escondiendo? Bueno, entonces vos si tenés algo con Sugar Vos si tenés algo con Sugar Porque mira Escuchame lo que te voy a decir Escuchame lo que te voy a decir Lo mismo que estaba haciendo Choco y la Katy Vos haces con Sugar todo el tiempo Enfrente de nosotros Ajá, porque baila Y agarra la cara así Mira, mira, yo he visto a la Catalella Y agarra la cara así a Sugar Y empieza a tocarlo Y le dice a mi amor Te quiero más que a Chuleta Y así cosas así Nunca lo trataba Yo te he escuchado Yo te he escuchado Esa boca tuya es mentira Que se haga chicharrón Que se haga chicharrón en tu boca Porque todo lo que usted está diciendo es mentira Que se le reparen los dientes Dígale Oiga Choco Como no me te regana el viejo Pero como está el viejo Pero como está el viejo Pero como está el viejo Pero a ver Esa es la Katy Pero a ver Y le dice Le dice Le dice Choco A la Esperame Le dice Choco A Zapo Le dice Ey, decime Que hago aquí Le aconsejame Que haces Que haces vos Que haces vos Con tu chava Cuando Cuando descubren Cuando descubren Con la Casey Dice rapidito Salirte No Lo que hay que hacer En esta situación Es salirte Y No, quiero ver Lo tiene ya abierto No, pues sí Saliste A su canal Y Le rey tú otra vez Pura bruja Te escuchaste Dale otra vez La risa a ese Dale ¿Cómo fue? ¿Querés que empezaste? Así pura bruja Dale, dale No puedo Cómo no vas a poder No, dale vos Risa a bruja Ajá Risa a bruja No puedo Si te salió ahorita Pues sí Entonces Catalella Lo que Porque la verdad La verdad Creo que muy Luego venimos Si lo hubiéramos dejado Más tiempecito Creo que Se hubiera calentado El ambiente Ah ¿Qué está la cámara? ¿Qué está la cámara? Ah Se dan aquí Se dan La cámara Pues sí Entonces lo mismo Lo mismo que Lo mismo que está Haciendo Choco Con la Katy Es lo que vos Como decirlo Hacés en público Con Sugar Entonces te hago La pregunta de nuevo ¿Tenés algo con Sugar? ¿Qué le dije Ayer a usted? Cama ¿Qué me dijiste? 10 personas ¿Qué me dijiste? Usted me preguntó algo Ay vos Si esa era broma Que te estaba preguntando No, pero yo Se lo dije sincera Y ahí El chico Conmigo Ah Viera Cuando vos Te distrajiste Un rato Viera Como No da el teléfono Por ahí Lo que pasa Que yo me quedé Afuera Porque estaba Como otro Ahí en el cine Yo a Sugar Lo comparto Con cualquier Bicha Que quiera Andar Y la Jenny Con la Jenny No se diga Ella parte Conmigo Yo a la primera Usted la está tratando No, pero no importa Porque yo me estoy comiendo Lo más rico Si es cierto Cuando me metió Con la Jenny Y lo metió Y ahora O sea O sea Que dice Que ella se lo mandó Con la experiencia Y ella Lo está aprovechando Mira Lo más rico De como decir La llaga Que le dejé yo Ver Llaga Llaga De que vos La que anda aquí Está bien rico Porque lo puedo Tocar Y todo lo que le dice A usted Y no yo Se lo enseñé A chico Calmate Julio Y Angie ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Como dice Como Dios Que le dijo A gran llaga Esos son unos chupetes ¿Qué hace ella? Mira Mira No, pero Fíjese que ahora Si tienes razón Camila Porque ahora Papi Es mejor Está bien rico Se sabe vestir Mira Tampoco exager Es vos Mira Hay días Que sí Anda bien feo Pero ayer Sí Andaba bonito Cuando yo me metí Con el chico No estaba gordo Como estaba de primero Estaba pasado No Fue cuando fue Cuando fue allá Colombia Estaba bien delgado Y me lo comí Más jovencito Así como me gustan A mí De quince años Pero No me importa Ahora te conmigo A mí me vayas Jenny Estamos de cuatro camos Delante Este va cocinando Ya Vaya Ajá Entonces Este ¿Grabes? Cataleya Ajá Decí vos Si vos decís Que tenés algo con chugar Entonces Katy Y el choco Tienen algo Si vos decís Que son amigos Es porque ellos Nomás son amigos Y se llevan bien Somos amigos Entonces Ellos no tienen nada El amigo No tienen nada ellos Entonces Viste como lo vinimos a encontrar No tienen nada Es la misma relación Solo que a la Camila Le vale Y no se esconde La Katy Pues si Eso es lo que está diciendo ella Yo hago la cosa Como somos amigos Yo siento de que Por la reacción Que hizo Que tuvieron La Katy Siento que si Porque si ellos Que onda Saludaba Que onda Como están Bicho Nosotros vamos a estar aquí así Y usted viene Y nos vamos Nos vamos a asustar Y no que Ajá Bicho 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 Ajá Choco Se puso bien rojo Hasta este Robio No Pero La cara Es el de ella No El reflejo De la Ay de verdad Porque Está bien rojo Es cierto El reflejo Katy Entonces Díganlo 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 ¿Hay algo Ahí? No 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 Se Dijo Miren va entonces cocinando vamos a ver la realidad va chivo chivo mientras vamos a seguir por ahí este vamos aquel día vamos a sacarlo pero me acuerdo que al final nos sacamos creo que la vaya entonces volvamos a lo que estamos volvamos a lo que estamos volvamos a lo que estamos vamos a tener el juego ahora que se llama 100 salvadoreños dijeron estábamos aquí producción estábamos en reunión con la katy choco henry y yo estábamos arreglando algunos errorcitos todavía que estábamos arreglando algunos errorcitos que todavía tenían las tarjetas ahí para que las cosas estén más claras que la horchata entonces nosotros ya hicimos nuestra parte producción ya hizo nuestra parte pero qué tal los concursantes cómo se siente vamos a ver familia familia barrientos cómo se sienten pero familia barrientos entonces ahí los 4 familia de san isidro después después del desempeño del tucán en el envío todos los sabores vamos a ver este familia diseña cómo están aquí en los barrientos en los barrientos en los barrientos en los barrientos por lo que vi por lo que vi en él en vivo la nayeli la agarra de las cosas en serio pueda que es de la lástima no sea tan directa pero mire la más bruta no me diga que hay como usted dio la heidi y la camina la más bruta y quien salió el más bruto de ahí materna siempre por andar en buscar a las personas porque usted discrimina a las personas y no las conoce pero hay que ver que esto en realidad te lo voy a decir así esto no se trata nada de inteligencia esto es esto es sentido común lógica y experiencias propias pero cuando uno está ahí todo se le olvida la mente se le va a volar como tal la presión del tiempo cinco segundos de una presión bueno bueno que el sentido común decirme que el sentido común no sé mire cuando te empieza a decir la catalella te voy a explicar la catalella 2 decirle que el sentido común estamos igual hasta que ir a estudiar a la catalella hasta el kinder con un día que fuiste con un día que fuiste a bachillerato ya te catalogas como que fuiste al bachillerato y fuiste un día fuiste el primer día que se presentaron pero fuiste mira vos que no sos nada inteligente fíjate que en cinco días que vas aquí ya te he conocido sos huevona sos desordenada y desordenada por qué porque fui a ver la mañana como tenés ese cuarto tu ropa niña ya tu chirajo qué color de comida tenía roja pero le pregunté a tu mamá y me dijo que eras bien desordenada también y mentirosa también ¿sabes por qué? porque allá nos contó nos contó una